Las otras noches que hicimos el amor De ti sentí temor por tu déjano a la mar Esa noche el fantasma de los celos al saber cuánto te quiero no lo pude soportar El amor es un momento cumple donde dos seres se funden de una manera ideal Es allí donde el hombre y la mujer se dan todo a la vez y no se vale respetar Es allí donde el hombre y la mujer se dan todo a la vez y no se vale respetar Esa noche en vano luché que me amaras como sabes tú Esa noche en vano luché que me amaras como sabes tú Y solo alcancé a obtener indicios de ingratitud Y solo alcancé a obtener indicios de ingratitud Yuri, Ibeco Pérez, ejemplo de sus padres Música Y confundido por lo que me había pasado decidí buscar el diablo y hice un pacto sin mentiras Música Que me dijera si ella me había engañado y si esto había pasado se cobrara con mi vida Música Cuando de pronto escuché una risotada y una voz que me hablaba y con burla decía sí Música Me engañaron a mí que soy el diablo porque te extraña que te engañen a ti Música Esa noche el diablo tomó conmigo hasta el amanecer Esa noche el diablo tomó conmigo hasta el amanecer Y la vida me perdonó porque también lo engañó una mujer Música Y la vida me perdonó porque también lo engañó una mujer Música 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 Música